Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso broche en embroidery. Para nuestro broche en embroidery vamos a necesitar tijeras dragón mini, aguja y nylon, balines, vamos a utilizar cristales Tony Setting, gancho de prendedor, perlas, vamos a utilizar strass, vamos a utilizar paño y vamos a utilizar silicona líquida. Bueno, para nuestro broche vamos a necesitar enhebrar una aguja con un metro de nylon y le vamos a hacer tres nuditos al final, este ya es mi tercer nudo y ajustamos. Tomamos nuestro cristal, nuestro setting y lo ubicamos acá y pasamos la aguja, miren, él trae unos huequitos, entonces pasamos la aguja por acá, bien la ubico acá y voy a pasar por este huequito y por este huequito. Acá este huequito de acá. Lo pongo acá, lo posiciono nuevamente y paso bajo la aguja bajo y nuevamente voy a pasar la aguja por los otros dos huequitos. Entonces voy a pasar la aguja por acá, paso la aguja acá, paso por este huequito y paso por este huequito. Ajusto y bajo. Bajo acá. Me queda así mi cristal. Tomo la silicona líquida y voy a pegar, voy a poner silicona líquida aquí alrededor Recuerda que puedes tomar clases presenciales en la ciudad de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga y si deseas clases virtuales puedes buscarlas en nuestra página web. Tomo el strass y me ayudo con una pincita a la hora de pegarlo. Lo voy a ubicar al lado del set. Acá ya tenemos pegado el strass, lo hemos unido y voy a cortar el exceso con unas tijeras. Corto y me queda así. Ahora voy a tomar las perlas. Entonces tomo, voy a subir acá, subo acá la aguja y voy a tomar tres perlitas. Una, dos, tres perlitas, las deslizo y las llevo abajo. Mira, bajo acá, bajo acá y subo. Tengo que sacar la aguja acá para pasarla por estas dos y paso por estas dos. Y vamos a seguir metiendo de a tres perlas y pasamos por dos hasta llegar al final. Y ya está. Y ya está. Ahora vamos a poner solamente dos perlas porque no me caben las tres. Entonces miren, aquí pongo dos perlas, paso dos perlas y me meto por las, por la vecinita, miren, me meto por la vecinita y bajo. bajo acá y vamos a hacer lo mismo, voy a salir acá, voy a salir acá y vamos a hacer lo mismo con los balines. Tomo tres balines, los llevo abajo, paso, paso, subo acá, nuevamente, tres balines, bueno, acá en este espacio como no me caben tres, nuevamente voy a poner dos y paso por la vecinita, voy a meter por dos vecinitas, paso por acá y paso por acá y bajo así queda entonces voy a acá atrás a rematar paso así corto y miren lo que vamos a hacer tomo las tijeras y voy a cortar todo el borde voy a cortar corto el borde y voy a tomar silicona líquida esparzo la silicona líquida y lo pego en el paño y nuevamente voy a recortar el exceso bueno, enhebramos nuevamente nuestra aguja con un metro de nylon y hacemos los mismos tres nuditos cortamos acá el exceso de nylon del ciel de la colita y pasamos acá la idea es tomar los dos las dos telas paso acá y vuelvo y paso vamos a poner rocalla entonces tomo tres rocallas para iniciar las llevo abajo paso de atrás para adelante y subo por esta y ajusto y seguimos colocando dos paso de atrás para adelante y subo acá y ajusto dos paso de atrás para adelante y eso lo vamos a hacer en todo el borde paso de atrás Gracias por ver el video. Bueno, acá ya estamos terminando. Aquí ya terminamos y vamos a rematar. Corto. Y voy a pegar el broche. Entonces pongo el broche, le pongo silicona líquida al broche. Lo pongo acá. Pongo silicona líquida, lo pego. Y le voy a poner silicona líquida aquí, esplita. Y lo pongo sobre el broche. Y ha quedado nuestro prendedor. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Espero les haya gustado nuestro video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en una próxima ocasión.